Después llegamos al Senado, y el Senado fue muy distinto y lo encontramos después. ¿Por qué era distinto? Porque las circunstancias políticas eran distintas. Ese era un Senado, para nosotros, que se defendía frente al Presidente de la República, que el que lee los mensajes de Allende del 71 y del 72, ven que amenazaba con la construcción del socialismo y si el sistema democrático, de esta democracia de papel, no le daba la pasada, nosotros nos íbamos a quebrar y él iba a construir el socialismo. Era la época en que Allende, la gente se olvida de un montón de cosas, pero los historiadores las van a recoger. Allende, por escrito, le decía la Corte Suprema que se reservaba el formular juicios de mérito y oportunidad para cumplir las resoluciones judiciales, porque a él le estaba encargada la seguridad del país, olvidándose que le estaba encargada la Constitución de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y ese era el régimen totalitario completo. A la gente le tomaban un predio, hay una circular de Pratt, también escrita, que digan los intendentes que no deben dar la fuerza pública sin acuerdo del Ministerio del Interior, la gente no podía recuperar sus propiedades. El Senado se ocupó largamente de eso, porque no había ninguna duda, no eran dudas que tuviéramos acerca del proceder de Allende, sino que eran documentos emanados de su Ministerio y documentos que él defendía públicamente. Decía que el Poder Judicial entrababa la Administración del Estado. Y yo me alegro de que me hagan la pregunta, porque algún historiador verá esta entrevista y se meterá a analizar. Ese era un Senado al que nosotros llegamos. No era un Senado de defensa del derecho a propiedad, era un Senado que defendía la facultad del Congreso para modificar la Constitución que Allende no promulgaba completa, o fue acusado varias veces de esa misma materia. Era un Senado que defendía la libertad de prensa frente a las N cadenas radiales, que Allende nos metió durante su periodo, que duraban meses. Yo me acuerdo cuando con Pancho Bulnes y otros parlamentarios nos tomamos la radio minería y rompimos las cadenas apuntándonos los carabineros con sus fusiles porque no teníamos derecho a entrar. Ese era un Senado combativo en que se formó la unidad entre el Frente Democrático, con la democracia cristiana, debido a esta oposición a Allende, que no respetó ninguno de los estatutos de garantía que le prometió a la democracia cristiana, para que le dieran, no se olviden, que fue elegido en el Congreso Allende. El Senado del año 90 es un Senado absolutamente distinto. Si yo le diría que el Senado del año 90 era un Senado cuidadoso para construir el tránsito de la democracia y constructivo. Fue un Senado que tuvo que ir llenando todos los vacíos y que tuvo que ir corrigiendo todos los errores que estaban, no solo en la Constitución, en el Código del Trabajo. Ustedes preguntaban en qué leyes colaboramos. Yo en todas, en el Código del Trabajo, en la oficina de Sebastián Piñera, con Cortázar, y vivíamos el Código del Trabajo junto con la María Fernanda, que era especialista en derechos del trabajo, corrigiendo las brutalidades del Código del Trabajo que quedaba del gobierno militar. Se dio incluso facultad a Erwin para indultar algunos delitos terroristas que estaban cometidos antes del 90, sin desnudamiento de sangre, etc. Jaime Bumbán votó en contra y se dice que por eso le costó la vida. Yo lo defendí en el Congreso Pleno porque había muchas sentencias que eran injustas, muchos juicios que eran muy largos y porque tenía confianza que Erwin era un hombre de bien que iba a analizar caso por caso y salvo algunas pifias que uno le puede decir, se cumplió la finalidad y se desapareció esta gran presión que teníamos al comienzo, que nos impedía el tránsito normal a la democracia, que eran los presos políticos verdaderos, no los inventados, que estaban. Ese fue el Senado. Después hubo que legislar sobre Televisión Nacional, hubo que legislar en que también trabajamos enormemente, hubo que legislación económica que teníamos que nacer, hubo que llegar a un compromiso con el gobierno de Erwin sobre la estabilidad del sistema tributario que todavía no se está rigiendo. Era un Senado fundamentalmente constructivo que siguió siendo constructivo en su primera etapa del 94 al 98, ¿no es cierto? Cuando se modificaron las leyes de familia, ley de Estado civil, etc. y cuando se modificó el código procedimiento procesal penal, etc. Ese Senado era un Senado de trabajo. Yo fui en ese Senado, no solo presidente del Senado, fui presidente muchos años de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que vimos reformas constitucionales, reformas para las municipalidades, reformas judiciales de 1905, las leyes procesales, penales. La ley procesal penal tiene 500 artículos, 400 y tantos vienen de la Comisión de la Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Vamos a ver cuando analicemos el tema. Ese funcionado constructivo llenó, que ni siquiera había ley para los teléfonos, para las diversas progresos que existían, ni tampoco había ley para todo lo que era computación, etc. Había mucho que llenar. Ese Senado fue un Senado de armonía, de acuerdos y de construcción. Y la presidencia de Elwin fue una presidencia muy positiva para el país. Y lo digo con conocimiento de causa, porque el mismo presidente se metía en las cosas, nos llamaba por teléfono. Vengan a mi casa, recién la mañana. Vengan a juntarse al Palacio de Viña del Mar. Que la Comisión sesione aquí para analizar algunas reformas administrativas, etc. Era un hombre muy preocupado de las cosas y muy preocupado de mantener la armonía en las cosas. Fue un buen presidente Elwin.